¿Qué tal amigos de Deutsche Welle? Estamos en una emisión especial de Todo Gol Vida porque tuvimos tres finales este fin de semana de las que vamos a estar hablando con Christel. Soy futbolista, jugué en México y en Alemania. Y Rodrigo, periodista que entre otros intereses tiene también una gran pasión por el fútbol. Quería ser poeta, después quería ser futbolista. Como ninguna de las dos cosas funcionó, terminé escribiendo sobre el fútbol. Muy interesante. Y bueno, vamos a estar conectando también con Juliet desde Francia, que estuvo siguiendo muy de cerca el Mundial Femenino. Y si quieren comenzamos con las mujeres, que además fue el torneo al fin y al cabo más importante porque fue una copa del mundo. Exacto. Bueno, pues la final me encantó. Holanda llegó a defender muy bien. Salió muy fuerte. Yo pensé que iban a golearlas. Pero Estados Unidos se las vio duras el primer tiempo. Entonces, al final se demostró que Estados Unidos es una potencia y es el campeón del mundo. Para mí el partido del Mundial Femenino fue la semifinal entre Estados Unidos y Inglaterra. Es uno de los mejores partidos que he visto en mi vida y me refiero también a fútbol de hombres. Fue un partido que quien quiera hacer de publicidad al fútbol femenino tiene que volver a mostrar ese partido. La final fue una final apasionada. Las holandesas dieron todo lo que tenían, pero ahí la superioridad de Estados Unidos me pareció que era excesiva y que hubiera podido haber goleada. Es decir, tal vez hubiera debido haber goleada si no es por grandes reacciones de la portera. Porque además en los últimos 15 minutos Estados Unidos desperdició posibilidades muy, muy, muy buenas. Un parteaguas también en la cuestión de promover el fútbol femenino, tener condiciones más igualitarias de lo que vamos a estar hablando después. Pero bueno, ha sido uno de los mundiales que ha traído también mayor atención. Y ya era hora, ¿no? A partir de siete copas del mundo, la del 99 con Estados Unidos, que fue el parteaguas del fútbol femenino, ya era hora de que la gente despertara, los medios despertaran y la FIFA hiciera más. Algo que se le debe a las mujeres después de que el fútbol en su momento, el fútbol femenino, fuera prohibido. Así es que, bueno, hay mucho que hacer también para promoverlo, para tratar de fomentar que las oportunidades sean para todos, no importa el género. Y si les parece, pues vamos a conectar con Juliet, que nos está ya esperando desde Francia. Juliet, ¿qué tal? Te saludamos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos desde Lyon. Un balance cortito antes de que comiencen las preguntas. Las mujeres cumplieron en este mundial femenino, en esta octava edición que marca un antes y un después. Mucho fútbol, pocas protestas, más táctica, menos insultos y menos violencia. Y está hablando, bueno, nos estás hablando directamente de, comparando con los hombres, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a que haya estos truquitos, estos jueguitos, tratar de engañar a los árbitros. Tenemos algunas preguntas preparadas para ti, Juliet. Si les parece, voy a comenzar haciendo la primera. Y cuéntanos, Juliet, bueno, nos gustaría saber, primero que nada, ¿cuál fue la respuesta de la gente durante el mundial? ¿Qué se escuchaba que se hablaba en los pasillos, en la calle? ¿Había un ambiente de fiesta? Tú estuviste en Rusia y ¿cómo te pareció en comparación al último mundial masculino lo que se estuvo viviendo en Francia? Sí, y en línea general lo que pasa en todos los mundiales, al principio hay mucha expectativa, mayor número de personas de diferentes países. No todo el mundo se puede quedar para toda la Copa del Mundo. Los mismos franceses también tenían todas las esperanzas puestas para que la selección de Corinne Diacre llegara a la gran final. Los acompañaron y las acompañaron también a todos los partidos. Con respecto a Alemania, pudimos acompañarlas en el partido en Rennes ante la selección de China. Pocos alemanes, muchos de ellos que viven en París o que viven en Francia. También franceses apoyando a la selección alemana. Y muchas familias y mucha población china apoyando a la selección de China. Juliette, ¿qué se comentaba entre los periodistas? ¿Qué decían los especialistas? ¿Cuál es la discusión que había en torno al mundial? No, lo que más dicen los periodistas es la facilidad que se tiene para trabajar en la zona mixta. Se puede hablar con cada una de las jugadoras, con las referentes, con las capitanas. Ellas se toman el tiempo para hablar de tú a tú y analizar el partido con los periodistas. Y sobre todo las referentes también salen a dar la cara cuando se pierde, cuando se gana o cuando se empata. Y eso es lo más importante, la capacidad de autocrítica. Veamos justo unas aficionadas detrás tuyo de Estados Unidos. Es verdad. Y Juliette, ¿en tu opinión qué equipo, qué jugadora te gustó más? Y también, ¿cuál te decepcionó? Sí, para mí, creo que la Copa del Mundo Femenina tuvo un muy buen nivel. Selecciones como Italia y España fueron las favoritas, fueron las que más me sorprendieron. Ya a nivel táctico, cómo se paraban en la cancha, lo compacta que eran estas selecciones. Atrás, defendiendo muy bien, con variantes ofensivas, enfrentándose de tú a tú a las grandes selecciones. Creo que para mí la gran decepción fue Inglaterra. Y ante Estados Unidos, creo que se frustró y se quedó en esas acciones individuales. Bueno, Juliette, pues muchísimas gracias. Hasta pronto, compañeros. Nos vemos en Berlín. Acá te esperamos muy pronto. Exacto. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Yo estoy de acuerdo con eso. A mí también me gustó mucho la selección italiana. Y es verdad. No solo Italia. Muchos de los países están apenas empezando. Este año, por ejemplo, Argentina fue uno de los casos más conocidos. Con Maca Sánchez, que tuvo que denunciar a la federación, para que el fútbol femenino en Argentina sea profesional. Entonces, muchas de las jugadoras no son consideradas profesionales. La FIF Pro hizo un estudio relevante con más de las siete ligas, las mejores siete ligas a nivel femenino del mundo. Y encontró que más de la mitad de las jugadoras no son consideradas profesionales. Sí, claro. Ahora, las cosas vienen cambiando poco a poco. Digamos, en Alemania, actualmente, la primera Bundesliga es profesional. Es profesional con sueldos tremendamente inferiores a los de los hombres. Yo creo, y ese es un tema que es permanente, que el objetivo tiene que ser una aproximación a una equiparación salarial. Aunque aquí estamos hablando de cantidades astronómicas y de una diferencia astronómica. Pero yo creo que para eso se necesita un camino que es más complicado. Y ahí estaba, bueno, este caso icónico de la jugadora de Estados Unidos, Rapinoe, que estaba hablando mucho de, bueno, el sueldo igualitario. ¿Les parece que ese es el camino? Claro, pero hay un motivo, ¿no? Como tú dices, Rodrigo, los medios hacen mucha y mucha diferencia. Creo que está bien decir, ¿no? A mí no me gusta el fútbol femenino, no me es atractivo, pero a muchos otros les es atractivo. Y creo que eso ahí es donde hay que dirigir. Los medios de comunicación, las federaciones, los clubes, tienen que dirigir el fútbol a, como decía Yulet, a las familias, a los chiquitos, a los niños, ¿no? E integrarlos en la cultura. Yo creo que más que nada tiene que haber un fomento desde el año cero para cualquier niña que quiera jugar fútbol y arreglar problemas fundamentales para poder llegar hasta allí, que es la verdadera profesionalización y no siempre esgrimir esta cuestión de, bueno, pues no hay tanto interés. Y yo creo que también que haya condiciones profesionales de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos no han llegado al nivel que tienen en el fútbol femenino por profesionalización, sino profesionalización es una cosa que llegó después. Estaban las condiciones de entrenamiento en los colleges, en las universidades y así se progresó. No, en Alemania estuvo el sistema de clubes que tienen no necesariamente profesionales, pero también, pese a muchas resistencias y a muchas estupideces que se dijeron, hasta muy tarde, una niña que quiera jugar al fútbol tiene condiciones de entrenamiento buenas. Ahora, entrenamiento realmente profesional solo se logra cuando hay profesionalismo por un problema de tiempo, porque si no la gente tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. Pero tú tienes razón, ese es el camino, que se logre el fomento desde el comienzo, que el fútbol femenino sea una cosa normal y no sea una cosa exótica y absurda. Y es decir, ahora hay un paso que este mundial se pase por la televisión, que se vea, que estemos hablando de él ahora, es un pequeño paso en la dirección correcta. Y quitar los estigmas, ¿no? Quitar estigmas, porque es curioso que en Estados Unidos el fútbol, soccer, como lo llaman ellos, se volvió tan popular porque era considerado, en comparación a los deportes que juegan ellos, el fútbol americano era eso como algo más femenino. Entonces, se abrió el camino. Ojalá se abra en todos los aspectos. Si quieren, porque todavía tenemos dos finales que hay que cubrir, ¿alguna conclusión final? Pues sí, solo para concluir, creo que el problema más grande del fútbol femenino, por más de, te digo, 100 años, 120 años, ha sido el machismo, la misoginia y el sexismo. Entonces, mientras no ataquemos eso, por medio de la promoción, con los medios, de que las niñitas tengan héroes, los niños también digan, ¿puedo jugar con ella o quiero ser como ella? Y se tiene que integrar en la cultura. Entonces, es paso a paso. Bueno, de acuerdo, de la razón. Hay una cosa, lo dejo al final como un tono, que es una cosa muy polémica y muy complicada. Hace poco leí un artículo, ¿cómo fomentar más el fútbol femenino? Naturalmente, hay diferencias. Es decir, no podemos hacer un fútbol físico, un fútbol mixto por diferencias físicas. Bueno, se podrían hacer equipos mixtos. No sé, podría decir, ¿por qué no? Pero bueno, está el ejemplo del tenis, en donde, por ejemplo, los hombres juegan partidos de tres sets de cinco. Las mujeres juegan dos de tres. Se podría pensar, para equiparar un poco físicamente, digamos que los tiempos no usadas en 45 minutos, sino 40. También proponían incluso que las mujeres jugaran en campos más pequeños un poco. Yo no sé cómo ves tú eso, porque es decir, que has jugado. Yo, es decir, el partido de Estados Unidos, el partido de Estados Unidos-Inglaterra no me dio la impresión de que el campo les quedará muy grande, pero en otros sí. Eso depende, como dices, de la preparación. Pero bueno, ya que estamos deslizándonos hacia el sur, ¿por qué no comenzamos a hablar de la final de la Copa América? Sí, bueno, pasó lo que se esperaba. Brasil ganó el título en su campo. La presencia de Perú en la final era la gran sorpresa. Haberse desecho de Chile con claridad en la semifinal fue una cosa que yo creo que nadie se esperaba. La final fue apretada. Hubo un momento en que pareció que Perú podía tener posibilidad de darle la vuelta al partido después de la expulsión de Gabriel Jesús, que quedó con 10 hombres. Bueno, y al final pasó lo que pasó. Brasil es un equipo que, por más de que se hablen de un montón de cosas, de juego bonito, del romanticismo, es un equipo y es un país que siempre ha mostrado una gran eficacia. Es decir, normalmente cuando llega a las finales son para ganarlas, salvo en 1950. Bueno, y en el 98 también la perdió. Pero, es decir, esa eficacia y esa mentalidad ganadora, que es una cosa en la que está muy por encima de todos los otros equipos sudamericanos, incluyendo Argentina. Y el partido en el primer tiempo habían llegado en tres ocasiones y metieron dos. Eficiencia, ¿no? Y si ves a los delanteros, la combinación, el equipo, la verdad es que es un juego bonito cuando lo ves. Yo creo que otra vez, ¿no? Estaba retomando. A mí me gustó que están buscando otra vez con Chiche recuperar esta identidad de la magia, de hacerlo inesperado, de hacer una gambeta un poco más bonita. Pero también con una situación que no era como muy propia del fútbol brasileño, que es una gran defensa. Recibieron un solo gol en tiempo regular y fue de penalti. Sí, pero yo creo que ahí tenemos que jugar un poco el estereotipo de cómo fue campeón Brasil en el 2002. Es decir, también Escolari planteó una defensa bastante... Que jugaron muy bien porque Ronaldo era maravilloso hacia adelante también. ¿Cómo fue campeón Brasil en el 94? Es decir, ahí fue una defensa bastante cerrada. Es decir, no siempre ha sido solo el juego bonito. Yo creo que cuando uno tiene jugadores como los que tiene Brasil, lo que tiene que pensar un entrenador es, adelante ya habrá alguien que marque un gol. Es decir, hay suficiente calidad adelante. Lo que tenemos que ver es cómo tenemos atrás una posición sólida. En este momento tienen probablemente el mejor arquero del mundo actualmente, a Alisson Becker. Están bien parados en defensa y eso les da una gran ventaja sobre los otros. Ahora, si eso alcanza para un mundial, es otra cosa que tenemos que ver. Pero yo creo que en Sudamérica, pese a que Chile había ganado las últimas dos Copas Américas, Brasil está un escalón por encima de los demás. Sí, es verdad. Y que es un trabajo de equipo, como tú lo dices. Sin Neymar pudieron hacerlo. Al final es trabajo del portero, para mí es el jugador clave. Es el que hace la diferencia en los partidos. Y claro, la defensa y los delanteros. Pero lo que más me gustó del equipo de Brasil fue la combinación en equipo. Y bueno, y Perú, ¿qué sigue para Perú? Llegó a una final, es importante. No se ganó, pero ahí va a ser también difícil. O sea, hubiera sido fantástico que ganaran porque era más fácil retener a Gareca, que se lo está queriendo llevar a Argentina. Sí, bueno, pero yo no veo razón por la cual Scaloni tenga que marcharse de Argentina. Es decir, llevó al equipo a la semifinal, hizo un muy buen partido contra Brasil. Es decir, yo creo que el tema es si Scaloni no mantiene posición. Que en general, yo creo que las elecciones sudamericanas, muchas veces lo que les falta es precisamente continuidad. Es decir, yo recuerdo, me voy muy bien cuando Peterman dejó la selección argentina, por haber sido eliminado en cuartos de final en un mundial por penaltis. Después de haber hecho un proceso. Entonces, eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Es decir, claro que él también vio que no podía seguir, que no tenía el crédito, todas esas cosas. Pero, es decir, ¿por qué no se permiten seguir procesos? Y Scaloni está siguiendo un proceso que es interesante. Yo creo que Scaloni tiene que seguir en Argentina. Con o sin Messi. Eso no lo sabemos, pero... Y que Gareca está haciendo un buen desempeño. Sí, está desempeño. Y bueno, igual Chile y Colombia, Uruguay, digamos, son los otros equipos que seguirían, que a lo mejor están tratando de dar ese salto de calidad, hablando ya a nivel internacional. Pero ha faltado, ¿no? Digamos, Colombia empezó muy bien, venció a Argentina. Y después... Pero yo creo que Colombia se puede ver como el caso impreso de Brasil. Es decir, Colombia es un equipo que ha aprendido a jugar bien al fútbol, a tocar bien la pelota. Pero esa mentalidad ganadora absoluta es algo que de alguna manera falta. Ahora, yo creo que el endiosamiento de James, que es un gran jugador, ha sido un problema para el mismo James y para la selección y con Falcao, etc. Pero, es decir, si pensamos lo que era Colombia hace no mucho y lo que es ahora, ha habido un cambio importante. Pero es curioso, ganan los tres partidos en la fase de grupos y cae en el primer partido de eliminación directa. Y yo creo que eso dice mucho. Precisamente esos partidos de vida o muerte son los que de alguna manera faltan la mentalidad. Y falta, digamos, también este cambio de estrategia, ¿no? Porque, digamos, Brasil cuando tenía la pelota buscaba un poco la fantasía, pero a la hora de defender sabía meter la pierna. Y eso a lo mejor lo que le faltó. Incluso también a Chile, que es muy bueno cuando no es el favorito, pero cuando tiene que tener la pelota no... Sí, bueno, lo de Chile también es posible que es una generación que ya esté un poco pasada de revoluciones, pasada de años, y uno ve los jugadores que están jugando ahí, Arturo Vidal, Alexis, Medel, todos son jugadores que ya tienen unos años a su espalda y tal vez es posible que ya ese ciclo esté llegando al final. Chile nunca había ganado nada y esta generación ganó dos Copas Américas. Lo malo es que luego se quedaron sin ir al Mundial. Bueno, pero dos años, bueno, el Mundial pasado estuvo presente, ¿no? Y ahora no me vas a hablar del pacto de Lima, por favor. Pero bueno, hablemos de otro tipo de pactos o de rompimientos. Hubo críticas fuertes al arbitraje, ¿no? Vimos a un Messi, iba a decir diferente, bueno, dentro del campo a mí me pareció gris otra vez, que no sabe definir en los momentos decisivos, pero ahora hizo algo que no le conocíamos, que es criticar directamente el arbitraje. Yo lo que opino, bueno, perdió la cabeza, pero también es por la frustración como jugador, ¿no? Como delantero, que tienes toda la presión de meter, todo el mundo está viéndote, pero si no tienes un equipo que te apoye a meter goles, pues también, solito no puede. Generalmente, el mejor jugador siempre está marcado por tres, cuatro defensas, ¿no? Para evitar estas cosas. Entonces, también entiendo un poco la parte de Messi, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cuando un jugador habla inmediatamente después de un partido que ha habido una frustración, no hay que tomarse muy a pecho lo que dice. Es decir, es una cosa... La situación concreta, es decir, las dos jugadas que hubieran podido ser penalti a favor de Brasil, entiendo la ira de los argentinos perfectamente, porque hay argumentos para decir que fueron penalti, pero una cosa que yo tal vez que se queda un poco corta en la discusión, lo cual es obvio, hay argumentos en defensa de la decisión del árbitro. Es decir, la primera jugada, sí hay una caída, pero ese pase no llegaba nunca, Agüero. Bueno, Dani Alves dice que Agüero lo pisó a él y que por eso se cayó. Es decir, es evidente que ellos van al choque y hay una caída. Se puede pitar así o así o no pitar. La otra jugada, la segunda, lo he visto varias veces, puedo equivocarme, pero yo creo que no hay falta porque Otamendi va y se estrella contra Artur, que está prácticamente quieto. La pregunta es si hubo movimiento de Artur, espontáneo o no, y que pueda haber penalti, pero son esas situaciones 50-50 que el árbitro puede decidir de una manera o de otra. Ahora, cuando deciden en contra de uno, uno se pone furioso. Y de ahí, eso nos gusta mucho a los americanos, se pasa a elaborar una teoría de la conspiración. Y la polémica neutral nunca se va a acabar. Y no la termina el VAR. Ahora, el primer penalti tiene la curiosa, después sí fue Brasil el segundo gol de contragolpe. Imaginémonos por un momento qué hubiera pasado si el VAR llama al árbitro, el árbitro consulta al VAR, anula el gol de Brasil, un pita penalti a favor de Argentina. Estaríamos aquí en medio de otra discusión. Y un sinnúmero de si hubieras. Lo que sí es un hecho es que también en la última final de la que vamos a hablar, en el último torneo, la Copa Oro, México se corona campeón. ¿Cómo viste el partido? Bueno, pues México ganó por suerte. Estados Unidos en el primer tiempo tuvo tres, cuatro claras. Guardado ahí salvando, muy bueno. Guardado, gran capitán. Y claro, con el gol, la verdad es que el gol fue muy bonito. Cuando México se pone a jugar en equipo, sabe cómo hacerla. Y pero ahí no te parece como también este problema grande de mentalidad, ¿no? Porque a mí me parecen de pronto parecidos Colombia y México. Se toca muy bien la pelota. Tenemos un gran delantero, ahora que tuvo una campaña sensacional con los lobos en Inglaterra. Y que en este torneo se cansó de fallar en los momentos decisivos. Sin embargo, bueno, acaba siendo campeón México. Bueno, es campeón México y México ha ganado yo creo que varias veces la Copa de Oro. Es decir, es uno de los equipos líderes de la CONCACAF junto con Estados Unidos. A veces surgen otros. Costa Rica en su momento, Haití también. Por la Saudi. Pero ahí hay dos equipos que están por diversos motivos. Es decir, por un problema de condiciones de entrenamiento, de traición por encima de los demás. Antes Estados Unidos no estaba tan al mismo nivel de México. Ahora sí, sí ha llegado y es un enfrentamiento interesante. El problema es que hay día y para abajo en toda la confederación. Y eso es el problema que hay que ver y que hay que discutir. Y yo siempre sueño con una Copa América que merezca ese nombre. Que estén todos y que haya más grupos. O bueno, no todos. Habría que hacer un sistema clasificatorio. ¿Qué les parecen estos equipos de América? ¿Qué estudiaron ahí? Pero es que no hay otro más remedio para rellenar los grupos. Es verdad. Es decir, la Comebol tiene muy pocos afiliados. Y por eso, como tienen muy pocos afiliados, la mitad van al Mundial. Entonces dicen que queremos más equipos al Mundial. Pues que si ya están la mitad. Pero eso es un buen punto. Porque México y Estados Unidos podrían haber estado invitados. De hecho, los invitaron, si no me equivoco. Pero decidieron jugar la Copa de Oro. Y eso es por un... Se empalman las copas, ¿no? Y es la cuestión del dinero, ¿no? Digo, ya estuvo invitado México algunas veces. Entonces, como se empalman los torneos, México le interesaba ganar Copa América. Pero le exigen llevar a los titulares. Entonces, también se entiende la molestia de la Comebol. Porque México estaba mandando un equipo B. Ojalá en algún momento se consiga. Porque también el fútbol tiene que competir con Europa. Los torneos tienen que volverse más interesantes. Sí, pero hay una cosa que... Es decir, la solución pasaría por una fusión de las dos confederaciones. Y yo no sé si eso es posible dentro de la reglamentación de la FIFA en este momento. Si tuviera una sola confederación americana, tendríamos otra situación para la clasificación al mundial. Este es un peligro. De pronto México se quedaría algún día por fuera. De pronto no. Pero se podrían... Ahí se habría un argumento para reclamar para esa confederación más casillas para el mundial. Habría un torneo continental que habría que hacer una eliminatoria previa porque no caben todos. Pero donde se podría organizar con cuatro grupos de 16. Y no esa cosa de que se juegan dos semanas y al final solo han eliminado a tres. Porque los mejores terceros pasan y todas esas cosas. Probablemente se nos acaba el tiempo. Estaríamos aquí horas, horas y hablando de fútbol. ¿Alguna conclusión general para terminar, para despedirnos? Pues creo que algo de un punto muy interesante es tres finales el mismo día es para cuestionarse un poco la organización de la FIFA. ¿Qué más? Dinos algo más de las mujeres. Las mujeres estamos poniendo ahí el nombre en alto. Sabemos jugar fútbol. El punto es que necesitamos más apoyo a nivel desde pequeñas para crecer un poquito más. Las tres finales el minuto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si eso, si las finales de los dos torneos de confederaciones, si la FIFA tenga algo que ver con ello. O si sea cosa de las confederaciones. Pero ahora la Conmebol, por lo menos, siempre para hacer el calendario ha sido un desastre. Yo no entiendo por qué los calendarios hace mucho tiempo que los han inventados. Y también las ligas nacionales sudamericanas. Hay veces que el equipo que juega la final de la Copa Libertadores tiene que jugar el mismo día la final del torneo local. Y no se han dado cuenta de que eso podía pasar antes. Y es una cosa que, es decir, me perdonarán, no entiendo cómo se puede ser tan absolutamente imbécil. El calendario lo inventaron hace tiempo. Se puede mirar y se puede organizar. Con ese hashtag nos vamos a despedir. Les agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido aquí. Nos damos la mano. Gracias. Felizidades, doctor. Y bueno, muchos saludos hasta América Latina.